Buenas tardes, buenas tardes para todos. Como siempre, saludos, caiga quien caiga. Estoy desde acá, desde la calle, en Estados Unidos, en Florida, en Pembroke Pines, en nuestro exilio de trabajo, saludándolos a todos. Mire, estoy haciendo este video porque no es posible tanta injusticia en Venezuela. Por Dios, señores, el joven Frank Jenson Rivero de Cabima fue detenido en el municipio Baralt, del estado Zulia. Lo confunden con alguien que le suplantó su identidad, uno de los malandros de la cota 900 del difunto Coqui. Lo están procesando en Caracas, lo detuvieron, el tipo le falsificó la cédula de la identidad. No es posible que estos tipos que dicen que Venezuela ha cambiado, que ha mejorado, que hay justicia, que está cambiando. Por Dios, señores, cómo detienen a un joven deportista que nunca en su vida ha ido a Caracas, jamás en su vida ha ido a Caracas, jugó en varios equipos, un muchacho bueno, casado, de buena, de familia pobre, de escasos recursos, lamentablemente no tiene para pagar un bufote, un bufete en Caracas. ¿Cómo es posible que usted, señor Taret William Saad, que dice que es un fiscal justo, y yo tengo que decir que en otros casos usted ha actuado con justicia, mucho más que Luis Ortega? A mí no me da pena decir eso, pero ¿cómo es posible que lo estén procesando en Caracas? Ayer falsearon y dijeron que estaban, que le iban a dar libertad y no le dieron libertad a un coño. No puede ser, señores. No puede ser que eso esté pasando en Venezuela. Pero lo más grave de todo es que no haya diputados en el Zulia que hablen, no joda, que reclamen. ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde están los alcaldes? ¿Dónde están los líderes, los diputados? Para que salgan, se apersonen a conocer esto y salgan a reclamar esto y que por lo menos investiguen. Si es mentira, pero yo sé que no es mentira. Por Dios, ¿cómo es posible que la oposición nacional no enfrente esta tiranía llamado gobierno en Venezuela, pero que es una dictadura de los nuevos tiempos? Sí, porque ahora no son de verde y que no reaccionen. ¿Cómo es posible que el muchacho haya pasado tan malo rato? Lo han torturado, lo han vejado, lo han humillado estos matraqueros coños de su madre, de la Guardia Nacional, porque no cabe otro calificativo para estos funcionarios. No puede ser, señores. Y miren, tengo más rabia no por los abusos de la tiranía. Tengo más rabia por la pasividad de los que se dicen ser justos. Esto no puede ser, señores. Esto no puede ocurrir. Mañana lo pueden hacer con un hijo mío o con un hijo tuyo y que la sociedad no reaccione. ¿Dónde están los periodistas? ¿Dónde están los portales de información que se quejan de la censura, que se quejan de todo? ¿Por qué no se han hecho parte de este proceso? Nuestro pequeño portal, humilde portal y el regional del Zulia también se ha hecho parte, pero los demás no. ¿Dónde están los líderes? ¿Por qué callan? Atiendan a esta familia. Allí le dirigimos una comunicación, un pedido a Alfredo Romero del foro penal a ver si asisten de verdad, de verdad, que estoy, una impotencia que esto le esté pasando a un joven venezolano. De verdad, de verdad. Qué triste, qué lamentable, señores. Allí está Frangerson Rivero detenido, injustamente le suplantaron la identidad. Lo están confundiendo con el malandro de la Cota 900. Bueno, esperemos. Que haya justicia hasta cuando y estos tipos después Diosdado habla de Bachelet y todas las denuncias que dicen que es mentira. ¿Cómo van a decir que haya estado de derecho en Venezuela y pasa esto? Por Dios, señores, no puede ser. Reaccionemos. Vicente, padrón, abogado, colega. Por Dios, el joven es de Cabima. Yo te puedo hacer llegar los teléfonos de la familia. Yo estoy fuera de Venezuela. Todos saben por qué me fui. No puede ser. Qué dolor. Qué angustia. Qué desesperación tiene ese padre. Esa madre, esa esposa, esa familia. Mis saludos a todos. Disculpen lo malo, señores. Disculpen lo malo.